En este bloque de Meridiano 64 nos vamos a aclarar todas las dudas que tengamos sobre los seguros, no solamente el seguro de autos, camionetas, motos, sino también de domicilios y otros bienes que también pueden asegurarse con el titular de APAS Córdoba, estamos hablando de Marcos Espaches. Y Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Hola Gabriel, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, es un placer recibirte, estamos conversando en esta situación de crisis, del costo elevadísimo que tiene una rueda solamente de un auto, un espejo, cualquier repuesto, ¿cómo están las compañías de seguro y si ha aumentado o ha disminuido la cantidad de asegurados? Mirá, este año está muy buena tu pregunta, porque este año fue una montaña rusa realmente, arrancamos un año muy complicado con la crisis económica que viene avanzando, ojalá que se detenga, pero tuvimos una gran caída en tema de las coberturas, gente que bajaba las coberturas de sus vehículos, sus riesgos, digamos. Poner terceros nomás. Claro, bajaba de un todo riesgo a un terceros completo que incluye robo o un robo básico. ¿Qué es un robo básico? Bueno, en el seguro es una cobertura B se llama, tercero robo o incendio total únicamente, saca lo que es parcial, parcial le llamemos para que la gente entienda un poco, si me robo una rueda de auxilio, por ejemplo. Claro, eso no. Esa cobertura no, pero acá hay que entender un poco que la gente hacía el esfuerzo de tener una buena cobertura, tratar de pagar, buscaba alternativas de compañía, porque lamentablemente el flagelo de la delincuencia ha aumentado, ya hay números que realmente no sorprenden. Bueno, salió hace horas que se duplicaron las denuncias de robo en Córdoba, sumémosle a la otra cantidad de gente que no lo denuncia el robo porque no le encuentra utilidad o no lo tiene que demostrar ante un seguro, ¿no? Sí, sí, según una estadística de la justicia, dicen que había aumentado un 55% para ellos, para nosotros, para las compañías de seguro, sacando datos, se duplicó. Se duplicó, compañía de seguro que el año pasado habían tenido 15, 20 robos mensuales de vehículos, pasaron a 30, 40, hoy me sorprendió una estadística. ¿Por compañía? Por compañía, hoy me sorprendió una estadística que una sola compañía pagó en el mes de junio y julio entre 57 y 60 vehículos únicamente. Se duplicó el robo de camionetas en esa compañía. Claro, también por el costo. No sé si tenés en claro, Marcos, por ejemplo, la Toyota Hilux, es el vehículo más vendido de nuestro país. ¿Cuánto vale una rueda de una Toyota Hilux? Es decir, la compañía le tiene que reponer a esta persona no solamente el neumático, sino que la llanta y los bulones, las tuercas. Tenía hasta hace unos meses una estadística que costaba entre 600 y 900 mil pesos de esa camioneta. Hasta hace unos meses. Hace unos meses. Y ahora tiene que ser mucho más. Además, la marca alemana, por ejemplo, a principios de año salía a un millón ochocientos. Una rueda. Una rueda de auxilio. De una Volkswagen Amarok. Exactamente. Un millón ochocientos una rueda. Sí, a principios de este año. ¿Una sola? Sí, sí. Bien. Una sola. Una sola rueda con llanta, la tope de gama, digamos. Sí, 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 claro. O sea, ¿y un seguro para esa camioneta en cuánto anda? Para ver si conviene o no conviene. Va a decir, che, yo la dejo acá la camioneta, me roban la rueda, la policía no la va a encontrar nunca, tengo que tener seguro. Sí, sí, sí. Normalmente el segmento de esas camionetas opta por un seguro todo riesgo, que es el que cubre los daños parciales del vehículo. Y estamos hablando de un vehículo que tiene un valor de setenta, ochenta millones de pesos, puede estar pagando, depende de la compañía, depende del lugar, digamos, el riesgo. Puede ser el interior o Córdoba, entre ciento cincuenta y doscientos mil pesos o más. Claro, es muy conveniente tener el seguro. Sí, sí, porque una reparación de ese vehículo, mínimo un paño, imagínate. Y cualquier cosita, un espejito que se rompa, claro. Un espejo, claro, un espejo. Yo ni quiero imaginar lo que tiene que salir de esa camioneta. Pero a mí me sorprende que cuando veo lo que se llama carta de daños, en ese tipo de coberturas, ver reparaciones que no bajan del millón de pesos en autos comunes, es una locura. Sí, sí. Bueno, también es una locura lo que valen los autos, Marcos, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿te ha pasado que la policía recupere? Porque yo no conozco a nadie, en mi experiencia, que la policía le haya recuperado las ruedas del auto, el auxilio que se roban, viste, que también desmontan la pantalla. Mis clientes, o sea, en realidad la compañía es la que tiene que recuperar, porque ya lo pago, lo indemnizo. Bien. Y en el último allanamiento, que fue hace unos meses, de una gomedería, un depósito con goma, digamos, en una gomedería, no conozco ninguna compañía que haya recuperado la cantidad de ruedas que le roban. Y ni hablar la experiencia que podés tener vos, que estás todo el día con el tema, ¿no? Y mira, hoy le decía una colega tuya, que lamentablemente es algo diario para nosotros. Ya nos hemos mal acostumbrado a que el cliente nos llame todos los días, que le robaron la rueda, que le robaron la rueda, le rompieron un vidrio. Es triste. Es triste que uno ya lo tome con normalidad eso. Sí. ¿Las compañías tienen todavía como requisito la denuncia policial? ¿Por qué uno ve en los noticieros cámaras de seguridad que muestran cómo el ladrón se roba la rueda, de auxilio, o este grandote que levantaba el auto y se robaban las ruedas? ¿Hace falta hacer la denuncia? Sí, nosotros aconsejamos siempre hacer la denuncia. A la policía. Sí, aparte la policía necesita una estadística también de la cantidad de robos que tiene. Y para el mercado asegurador es muy importante también que haya una estadística de la cantidad de robos que hay. Calcula que desde enero a ahora, al contrario, ha aumentado. Una sola compañía paga 400 ruedas de auxilio o colocadas, digamos, por mes. Una de las más grandes, digamos. Pero más o menos el promedio, te digo que es ese. Es un mercado realmente... A ver, para seguridad vial son nefastas los ahorros que hacen las automotrices poniendo estos auxilios de galletita Oreo en los autos. Pero para las compañías de seguro, ¿es mejor que el auto traiga este mini auxilio de galletita por, digamos, por el costo más barato que tiene o prácticamente no es lo mismo? No, en una época no se robaban y ahora están apareciendo robos. O sea, hay vehículos que tienen... Se roban la ruedita. Se roban el ruedadín que se puede usar a algunos ruedadines, se pueden usar para otros vehículos más chicos, digamos. Pero son por ahí los que menos se ven, digamos. Bien. Pero por ahí el ladrón no distingue. Pero ya deben saber qué auto tiene auxilio y qué auto tiene ruedadín. Exactamente, exactamente. Bien. Y con respecto a la siniestralidad, Marcos, ¿qué nos podés contar? Y en aumento. Lamentablemente en aumento. Estamos en una ciudad con... En Córdoba y en la provincia sobre todo también, con alta siniestralidad. Hoy las compañías realmente hacen un gran esfuerzo porque están manteniendo las tarifas un poco estables. Pero yo no sé hasta dónde va a durar esto. ¿Por qué? Porque la siniestralidad aumenta. Y si aumenta la siniestralidad, la compañía tiene que aumentar la prima. Bien. Porque no puede ir a pérdida. Que el ramo automotor en la Argentina va a pérdida directamente. Por eso se van a tener que ajustar en algún momento si esto sigue así. Lo ideal es que baje la siniestralidad. Sí, cosa que dudo que pasa. Sí, tenemos siniestralidad no solamente en robos. Tenemos siniestralidad en lo que son los choques, daños parciales, altísimos. Y a esto se agravan también las lesiones en caso de un accidente. Suerte que no ha caído piedra. Mira, venimos, ojalá que no. Ahora viene la época de verano, Córdoba es clásica de granizo. Pero yo creo que ya las compañías por ahí le han pasado un tercer lugar. Bien, y claro, con todos los auxilios que se roban. Pero les afecta también. Marcos, quiero aprovechar para preguntarte. Vos hablás del incremento de la siniestralidad. Nosotros siempre hemos entrevistado a gente del hospital de urgencias que te dicen el 99% de la gente que ingresa acá tiene alcohol, droga, o ambas dos en sangre. La compañía de seguro, ¿se hace cargo de los daños que produce a terceros un conductor borracho y de los daños que produce en su propio vehículo? No, no. Si hay alcohol en sangre, claramente es exclusión de cobertura. ¿Ningún límite? O sea, ¿usen el mismo límite que la ruta que es cero? ¿O tienen algún límite tolerable? No sé, seguro, tiene un gramo en alcohol en sangre, es la tolerancia, eso a nivel general. Bien. Ah, bastante alcohol. Sí, sí. Es una cláusula, una condición general de las pólizas. Supongamos que tiene 1,2. ¿Quién se hace cargo de eso? El propietario del vehículo y el conductor. No hay otro. La compañía no, la compañía claramente es una cláusula de exclusión, la aplica y rechaza el siniestro de sus daños y de los daños a terceros. ¿Y esto es legal? Es legal, totalmente legal, claramente. En el sumario va a salir que tiene la ruta en sangre. ¿Y en tu experiencia la mayor parte de estos accidentes son por consumo de alcohol o drogas o no? Sí, sí, hay, hay. Claro, pero ya con un límite es muy elevado uno. Sí, no, no te crees que están, depende del cuerpo eso. Depende del cuerpo cada uno, cómo lo asimila. En esto yo creo que realmente tenemos que tomar conciencia y que no tengamos cero, digamos. Cuando salimos, designemos el conductor designado, como se llama, o asignado, que nosotros dentro de la asociación estamos en diferentes charlas, en una fundación, en escuelas. Lo que es el primer carnet en los chicos de quinto y sexto año, es un proyecto que tenemos y te sorprende la conciencia que están teniendo estos chicos, porque lamentablemente lo están viendo diariamente y que hay muchos accidentes a causa del alcohol y de la droga. Te cambio a la moto, Marcos. ¿Qué pasa con la moto? ¿Es el mismo límite? Sí, sí, el límite de la moto, no recuerdo, bueno, depende del carnet de conducir, en lo que es cero de las rutas, en la municipalidad de Córdoba creo que es 0,4. Y en hasta menores de edad creo que cuando se saque el primer carnet de 16 a 18 a 21 años, es cero. Claro. Sí, no tengo claramente el tema de... Bien, y de la accidentología de las motos, el robo de las motos también, que no hemos tocado. Bueno, el robo de las motos, casualmente ha aumentado la cantidad de motos aseguradas en el mercado. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro se ayornaron a la demanda y hay muchas más compañías que te toman el seguro de las motos, sobre todo con robo. Así aumentó también la estadística que yo te decía recién a una compañía y que me pasó un informe que le habían robado 57 autos en el mes de junio, 43 motos. Claro. ¿Qué quiere decir? Sí, se roban muchísimo. Si viste que los repartidores de estas aplicaciones muchas veces van de a dos en los barrios medio... Sí, sí, y ojo en esto, que acá creo que abrió una cosita que me sorprendió también. Hay un alto índice de fraude. Las compañías de seguro están trabajando... En robo de motos. Sí, en robo de motos. Y en el de las ruedas. Y en el de las ruedas, sí. Las compañías de seguro están investigando, para la gente es un poco engorroso, es chocante, pero lo tienen que hacer porque se da... ¿Y no pueden hacer algo, digo, con el desgaste de tener anotado el kilometraje de la unidad, el kilometraje de la rueda y más o menos a este ya le tocaba el cambio de rueda, estaban las cuatro gomas lisas y pasó el robo? Está muy buena la pregunta. Porque no creo que los ladrones se roben gomas lisas, Marco. Bueno, las compañías de seguro hay coberturas que te limitan por el desgaste. O sea, cuando te roban la rueda de auxilio, depende del año del vehículo, te hace una depreciación de la rueda que te van a pagar. ¿De la de auxilio? Claro. Pero la de auxilio está siempre nueva. Sí, pero si vos tenés un auto de 10 años, vos la tenés nueva, la de auxilio, yo te pregunto. Sí, hay autos que no la pisan a la auxilio. ¿Cuántos se le puede pincharle vos a alguien? Pero hay que cambiarla. Las cubiertas tienen vencimiento, Gabriel. Claro. Las cubiertas hay que tener vencimiento. No, porque yo tengo un auto 2010 y le haya hecho 25.000 kilómetros, kilómetros quiere decir que mi cubierta está bien. No, hay que cambiarla porque tienen su vencimiento. O sea, el auxilio también. Todas tienen vencimiento, no sirven. Un ingeniero especializado te lo puede aclarar, pero es así. Y mucha gente cambia las cuatro cubiertas y no cambia la de auxilio. Le pone la mejor que tenía de las otras cuatro. Claro, claro. Sí, sí, sí. O a lo mejor compra tres y pone el auxilio. Pero acá es importante aclarar que el asegurado se va a asesorar bien por un productor, porque es el idóneo de la materia, de esa cobertura. Que hay compañías que te hacen depreciación, otras que no hacen depreciación. Por eso es importante, porque la póliza salga barata, no quiere decir que el seguro sea bueno. Claro, hay que leer la letra chica. Exactamente. Otra consulta. Supónete, salimos del canal, pedimos un Uber, un Didi, un Cabify, y en la mitad del camino chocamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cobertura del seguro? En la ciudad de Córdoba, Uber, bueno, esas marcas, digamos, no están autorizadas. Quiere decir que el seguro no tiene cobertura. O sea, el dueño de ese vehículo tiene que ir a declarar a su compañía que lo usa para un vehículo comercial, digamos, como es un taxi o un remis. Claro, pero no lo puede hacer porque me está diciendo que es ilegal. Acá yo no conozco compañías que lo tomen en Córdoba. Hay otras provincias que sí, que ya está regulado. Bien. Pero aquí en Córdoba no tengo conocimiento. Pero ¿y se hace comprobación de esto? Porque puede decir, no, yo lo estaba llevando, es un amigo mío, un compañero, cualquier cosa. Si se comprueba, es totalmente ilegal. La cobertura, el compañero te lo va a rechazar porque vos estás haciendo uso del vehículo para otra función, no para el uso particular. Bien, y si vos vas con tus amigos en el auto, eso cambia. Si eso cambia, si yo voy con mis amigos, tienen cobertura por la cantidad de asientos que tiene el vehículo. Claro. Y con el cinturón de seguro he puesto. Bien. Si son cinco me voy a cubrir, si son seis, ahí viene el problema. Además del Uber Moto, te pregunto por las personas que reparten comida o servicios, productos en moto. ¿Tienen el seguro? Sí, sí, eso yo entiendo. El que maneja, claro. Que les exige la aplicación o la empresa, le exige que esté asegurada la moto y el conductor, digamos, de la moto. Bien, en ese caso, él les brinda normalmente una cobertura en la misma aplicación. Bien. Aprovechando, Marcos, que te tenemos, te quiero consultar por la parte domiciliaria de los euros. Conversábamos recién que en Córdoba se ha duplicado la cantidad de robos domiciliarios denunciados. A esto le sumamos los que no se denuncian. ¿Cómo es el tema de la cobertura de un hogar? Mira, yo le voy a agregar un poquito más a tu pregunta. Bien. El tema del incendio. Vemos que cada invierno se está acrecentando el tema de los incendios en los hogares. Y vemos que cada vez esa sinestabilidad se está elevando. El tema de los robos de domicilio. Muchísimo. Es muchísimo. Y el precio que tiene una reja hoy es incalculable. Sí. Una reja, una alarma, ya no sé qué otra medida de seguridad tenemos que poner. Sí, las cámaras. En los barrios cerrados roban, en las casas particulares quedan en la calle ni hablar. Pero acá lo importante es que contratar un seguro de hogar no es caro. No significa un gasto enorme para la diaria de una de las familias. ¿De cuánto estamos hablando? Y depende de los metros cuadrados de la casa, de lo que uno quiera asegurar. Si yo tengo... A ver, da unos ejemplos. Sí, si yo tengo lo básico, un televisor, lo básico en una casa de un departamento, puede arrancar un buen seguro de los 10.000 pesos para arriba. ¿Me entiendes? Pero ojo, no cubre únicamente lo que es robo, te cubre lo que es el daño. Si me cae el televisor, está cubierto. Bien. Una caída de un rayo, está cubierto. Bien. O que nos rompan la... O te rompen un vidrio, un vidrio. Gabriel, me sorprendió los costos de los vidrios. El año pasó, este año, un vidrio común pasaba, digamos, un tamaño importante, de los 100.000 a los 300.000 pesos. Está cubierto también. ¿De un hogar o de un negocio? De un hogar, una puerta, ventana, por ejemplo. 300.000 pesos. Y doble vidrio, con cámara al medio, o sea... Y ahí te das cuenta de cómo se han incrementado los costos. Bien. Pero un seguro básico hay que arrancar de los 10.000 para arriba. Bien. Y esto también nos cubre el daño que haga el ladrón para... El daño por intento de robo, exactamente. Tú cubraste un porcentaje de la cobertura de robo contenido, me rompen la cerradura, si tiene un costo, bueno, hay que ver el porcentaje y también está cubierto. Bien. Es importante tener... Y cuáles son los requisitos para contratar este seguro, qué domicilios, o sea, qué barrios no pueden tener este seguro porque es obvio que roban todos los días, cómo es la... Mira, en una época discriminaban un poco, lamentablemente había zonas rojas que estaban excluidas. Hoy no es tanto ese mapa, por supuesto. Hay un análisis del suscriptor, depende de la zona. Pero no hay una discriminación tanto de parte de las compañías. Las compañías han incluido mucho en eso. Hay una inclusión importante. Qué requisitos, normalmente depende del lugar, que tenga rejas, que le coloque una alarma. El productor le va a saber decir bien, bien, cómo asesorarle y darle las pautas para asegurar su domicilio. Bien, bien. ¿Qué fue lo más raro que te tocó asegurar? Desde un perro, una vaca, digamos un ganado, ganado importante, cosas raras realmente, autos. Por ejemplo, una vez un Ford T me pidió un cliente que le mandó saludos. ¿Y le dieron seguro? ¿O no se podía asegurar? Sí, se aseguraba por el evento. Bien. Por el evento se aseguraba. Te hago una consulta. ¿Sería saludable hacerle una patente aparte a los autos de colección, como es en otros países que, por ejemplo, solo pueden circular los días domingo y que quizá eso agilizaría la posibilidad de que el propietario, el coleccionista, tenga seguro en ese vehículo, como en el caso de España, por ejemplo, pueden circular los domingos, tienen una matrícula, una patente especial para poder tener seguro? Casualmente, ayer me preguntaba un cliente que tiene dos autos de colección, que me decía él que qué lindo sería porque los usa, como voy a decir, un domingo. Claro. El seguro, o sea, primero que tenga una patente especial y segundo, que se activa al momento que lo usa, porque él actualmente está pagando el seguro mensual, digamos, con vigencia anual, como cualquier otro vehículo. Claro. Y él lo usa cada 15 días, más o menos para dar una vuelta o para ir a un evento. Creo que es lo que se viene y las nuevas generaciones nos están pidiendo. Bien. La activación de seguridad. O por ahí, si no se pudiera, suponete que no le dan una patente aparte, si no se pudiera acordar entre la compañía y el coleccionista, es decir, los domingos pares se puede usar este vehículo, o los domingos impares. Sí, yo creo que un botón de activación en una aplicación sería lo más lógico. Bien. Que yo lo... Eso se podría hacer como un... Claro, hay países en Europa que ya se está usando y no sería... Es algo simple, creo que para hacer... Claro, ahora imagínate, se rompe el farol de un fortete, morís, ¿no? Para lo que vale. Y sí, pero no tienen cobertura en eso. Porque son muy viejos, es muy difícil establecer el valor, el valor de los repuestos. Normalmente tienen un seguro básico de tercero, por ahí a algunas compañías, al ser vehículos de colección, les otorgan robo. Marcos, otra consulta que te quiero hacer. ¿En qué quedó esto de los auxilios? Quedó en la nada, primero que se sale en abril, fue el 20 y pico de abril que salió la noticia, que la superintendencia de seguridad de la nación, a partir del 24 de julio, dado de baja la cláusula obligatoria de brindar el servicio mecánico de auxilio ligero, que únicamente iba a quedar como nació en caso de accidentes. Que yo tengo un accidente, sí me iban a remolcar, volvió todo atrás, quedó como venido. Una robatura del auto también, claro. Sí, sí, pero me parece que es un servicio que realmente venía mal, viene mal. Es de los auxilios. Los auxilios mecánicos, el parque automotor creació muchísimo a comparación de la cantidad de grúas que hay. Realmente creo que los actores tienen que trabajar en conjunto, sea en grubo, compañía, el mayorista, para que mejore el sistema. Pero bueno, ya han aparecido nuevos jugadores que te brindan el servicio por afuera. Son buenos, realmente un servicio un poco mejor. Y creo que si uno el auto lo usa para viajar y para trabajar sobre todo, debería contratar por afuera el servicio. Marcos, te agradecemos por esta visita y por habernos respondido esta catarata de dudas que teníamos sobre todo relacionado a los euros. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto, un mensaje. Siempre asegurarse con un productor asesor de seguro matriculado es el idóneo en la materia y desde APAS nosotros siempre nos capacitamos, estamos en constante... Y se puede buscar en las redes de ustedes quiénes son los que están matriculados. Nosotros tenemos un geolocalizador en la web del domicilio más cercano o llaman a APAS o entran en la página y solicitan si necesitan algún productor. Gracias, Marco. A ustedes. Breve pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!